Esta melodía la escribí pensando en ti, porque aunque tú no quieras, amantes, amantes seremos siempre los dos. ¡Suscríbete al canal! Somos los dos, el cielo, tú y yo el mar, tú el viento, yo la vela, tú la playa y yo la arena. Ahora quieres terminar este amor que nos unió y que aceptes ser tu amigo, pero eso nunca, jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos los dos, el cielo, tú y yo el mar, tú el viento, yo la vela, tú la playa y yo la arena. Ahora quieres terminar este amor que nos unió y que aceptes ser tu amigo, pero eso nunca, jamás. ¿Es que acaso ya olvidaste que te tuve entre mis brazos y los besos de tu boca los bebí con gran pasión? Sé muy bien que tú recuerdas ese cuarto y esa cama donde tantas noches juntos fuimos una sola piel y la piel. Amantes, somos los dos, somos amantes, tú y yo el mar, tú y yo el mar, tú el mar. Y eso ya olvidaste, que te tuve entre mis brazos, y los besos de tu boca, los bebí con gran pasión. Sé muy bien que tú recuerdas, ese cuarto y esa cama, donde tanta noche juntos, fuimos una sola piel, y en la piel amantes. Somos los dos, somos amantes, tú y yo. Amantes, somos los dos, somos amantes, tú y yo. Amantes, somos los dos. ¡Gracias! ¡Amigo del Amigo! ¡Gitanos Zambrano! ¡Gracias!